Si has escuchado que la inteligencia artificial puede sustituir a algunos, entre paréntesis, puestos de trabajo, ya que van a ser millones, tengo una buena y una mala noticia para ti. La mala noticia es que lo que has escuchado es cierto. La buena noticia es que puedes salvarte de esta destrucción masiva de empleo si te acoges a una forma de trabajar, que es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy de La Esculita de ONG, que puede protegerte y puede blindarte ante el ataque o la evolución imparable que está teniendo la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial. Si quieres saber cómo puedes salvar tu puesto de trabajo, quédate porque vamos a hablar de sobre esto. La Esculita de ONG.com. La comunidad de profesionales de entidades y causas sociales te esperan dentro. Si piensas que he exagerado un poco presentando este tema, creo que estás equivocado. Lo he intentado suavizar el hecho de que todos y todas, de una forma u otra, estamos expuestos a perder nuestro trabajo cuando la inteligencia artificial ya sea algo muy consolidado dentro del tercer sector. Estamos aún en la era en que se está empezando a descubrir, pero hay otros sectores, hay otros modelos de negocio que realmente ya se están aplicando todos los avances de la inteligencia artificial y están llevándose muchos puestos de trabajo por delante. Pero vamos a hablar del tercer sector. Fíjate, quiero explicarte mediante un ejemplo del peligro que puedes correr. Imagínate que tú trabajas de comulti-manager en una ONG. Ya sabes que es la persona que lleva las redes sociales y la comunicación externa en general en una entidad social. Voy a ampliarlo así para que quede así. Muy bien, imagínate que este es tu caso, pero también podrías ser, no sé, coordinador de proyectos o podría ser administrativa o podría ser cualquier puesto de trabajo. Todos están sujetos a los cambios que se están produciendo actualmente. Pues muy bien, hay tres formas muy fáciles de ser sustituido. Vamos a hablar de las tres y al final del vídeo te voy a explicar cómo no ser sustituido por la IA, por la digitalización o por la automatización de procesos. Vamos a hablar en primer lugar de la externalización. ¿Qué es la externalización? Es cuando tú encuentras personal en otro país o en otra localización que no sea la tuya. ¿Por qué habrías que buscar a otras personas fuera de tu ámbito geográfico? Pues fácilmente porque hay mejores condiciones de contratación. Esta en el mundo empresarial ya es una norma, ¿no? Pero imagínate que tú trabajas de Community Manager en España y tus funciones básicamente son crear contenidos, gestionar la comunidad y un poco hacer aquellas piezas de comunicación digitales que tu ONG necesita para comunicar su causa social. Bueno, pues imagínate que tú ganas, no quiero entrar aquí en detalle, imagínate que ganas, no sé, 1.200 euros al mes, ¿vale? Imagínate que ese es tu sueldo. Pues, venga, lo voy a poner aquí, 1.200 euros, ¿vale? Pues muy bien, este es el salario que tiene que pagar tu ONG para que tú trabajes como Community Manager. ¿Qué ocurre? Que si se externaliza, a lo mejor este salario se reduce a la mitad o incluso se reduce un tercio, ¿vale? De lo que cuesta actualmente. Entonces, dime por qué una organización no podía sustituir las funciones de un trabajador que trabaja y que desarrolla una serie de acciones, tiene una serie de objetivos, pero todos son digitales, ¿no? Pues si se externaliza y se va a otro país donde la moneda del país sea mucho más débil de la moneda del país con la ONG que contrata, pues esto podría ser una posibilidad súper realista, ¿vale? Como siempre, yo no entro a valorar si me parece ético, si me parece moral aplicar esta serie de ajustes. Lo que es cierto es que las entidades sociales también son organizaciones que tienen que mirar sus presupuestos y tienen que intentar ser eficientes para poder, a final de año, pues lograr sus objetivos sin alcanzar un definitivo monetario, ¿no? Muy bien, esta es una posibilidad que seguramente ya tendrías contemplada. La otra posibilidad es la automatización de tareas. ¿Qué significa esto? Significa que actualmente hay programas que te permiten hacer que aquellas acciones que sean repetitivas o monótonas puedan hacerla de forma autónoma mediante programas como pueden ser Zapier o como pueden ser Make. ¿A qué me estoy refiriendo con ello? Me estoy refiriendo, por ejemplo, que si el Community Manager lo que hacía era pues mediante, con unos contenidos ya creados, pues publicarlo en redes sociales, pues estos mismos contenidos ya se pueden publicar de forma autónoma, pues por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, etcétera, etcétera. ¿Vale? No es necesario, digamos, la intervención humana para que esto se produzca. ¿Vale? Y la tercera pata, digamos, que obviamente es la que más miedo está metiendo en el cuerpo, es la IA. ¿Vale? La primera es la IA y con esto, ¿qué se puede hacer? Pues básicamente la pregunta sería, ¿qué no se puede hacer con IA? Yo te he mostrado en mis otros vídeos, que espero que hayas visualizado, que con una simple base de datos, ¿vale? Se puede crear contenido de base autónomo. Todo esto que ves aquí no lo he escrito yo, esto se escribe mediante IA, ¿vale? Todo esto que ves que son textos generados por IA, si tú le dices el tema sobre el cual tiene que escribir, le dices, pues concretas un poco y le das información y le dices el objetivo que tiene que cumplir y la idea que tiene que desarrollar la inteligencia artificial, más conocida en su mayoría por XAGPT, pero XAGPT tan solo es la punta de la lanza o es lo que tú ves del ICB, pues te genera todo tipo de piezas comunicacionales. ¿Qué ocurre? Que cuando se juntan externalización, o sea, posibilidad de contratar a personal que cobra mucho menos, con automatización de tareas, con inteligencia artificial, a ti como trabajador o como trabajadora se te sitúa en un puesto de vulnerabilidad que nunca antes habías tenido. Y más cuando, vamos ya a sumarle pues la guinda, el pastel, digamos, cuando encima hay una tendencia la cual yo estoy a favor, yo estoy a favor, que se llama teletrabajo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si encima de estas debilidades que están surgiendo estos últimos tiempos, tú exiges teletrabajar desde casa, es que ya no le das ningún motivo a la ONG para decir, bueno, pero entonces, si tú quieres trabajar desde casa, ¿qué más me da contratarte a ti que contratar a una persona que haga tus funciones igual o mejor que tú haces, a un costo por la mitad o tres veces menos de lo que tú cobras y que encima trabaje desde casa? Y esto combinado provoca que las personas, si no están preocupadas aún, tienen un doble problema, porque no saben que el supuesto está en peligro constante y el otro problema es que verdaderamente están en un peligro constante. Entonces, ¿cómo se puede resolver este problema de aquí? ¿Vale? Este problema desde el punto de vista del trabajador, porque desde el punto de vista de las organizaciones, esto no es un problema, es una optimización de recursos, ¿sí? Esto que quede muy claro porque lo tienes que ver que hay intereses contrapuestos, o sea, lo que para una parte es un problema, para la otra parte es una solución. Y te estoy hablando de las ONGs, que por supuesto tienen consideraciones humanas y morales a priori mucho más que las empresas, pero hay muchas empresas que solo están enfocadas para hacer dinero y todo esto es una bendición, porque dice, pues voy a poder multiplicar mi producción por dos o por tres gracias a sistemas automatizados y inteligencia artificial y voy a poder reducir un por diez y no estoy exagerando mi plantilla de personal. Entonces, menos costes, más ganancias. Por lo tanto, las empresas están contentas. ¿Cómo podía salvarse esta persona? Que lo hemos puesto como ejemplo, que trabaja de community manager en esta ONG. Pues la única forma en mi punto de vista que tiene para salvarse y no estoy hablando de 2024, porque como te repito, esto solo acaba de empezar, pero obviamente 2025, 2026, 2027 en adelante vas a ver como familiares, como amigos, como conocidos se encuentran en esta situación. Bien, ¿cómo se puede salvar? La única forma de salvar tu puesto de trabajo es mediante una cultura organizacional o una cultura de trabajo que tenga tu ONG. No hay otra forma según mi punto de vista. Cultura de trabajo ONG. No hay otra forma. Es lo que yo considero. ¿Y qué significa esto? Significa que el trabajador o la trabajadora es un valor en sí mismo. Es decir, es irreemplazable o insustituible porque no solo realiza las funciones que realiza como trabajador o como trabajadora, sino que su propia identidad ya aporta un valor a la organización que no puede encontrar en otro trabajador que esté en la otra parte del mundo, no puede encontrar en una plataforma o una herramienta que automatice tareas y no puede encontrar en la inteligencia artificial. Te pondré un ejemplo para que se entienda mejor. Imagínate que uno de los valores de tu organización sea la transparencia. Pues si tú, es como si tú coges la transparencia y haces que forme parte de tu identidad e impregnas todo tu trabajo de transparencia, vas a hacer que, digamos, cualquier persona que tenga una interacción de trabajo profesional contigo se empape de la cultura de la ONG. Es decir, que sea lo mismo hablar con el director o con la directora, con el patronato o con la junta directiva que con cualquier trabajador. Es como si el community manager, en este ejemplo, adoptara la transparencia, si fuera un valor institucional de esta ONG, en su trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es decir, que no solo a la hora de trabajar fuera transparente, honesto, etcétera, etcétera, sino que formara parte de su identidad. Es decir, que en cualquier comentario, en cualquier pieza de comunicación, a la hora de hablar con los seguidores, con la base social, a la hora de elaborar piezas de comunicación y de gestionar la comunidad, lo hiciera de forma transparente o enarbolando la transparencia por bandera. Esto lo que haría es que este trabajador, que a priori puede ser sustituible y externalizable y, sí, sustituible por la inteligencia artificial, al tener intrínsecamente este valor de transparencia, ya no podría serlo tan fácilmente. He puesto transparencia como si fuera un ejemplo más. Imagínate que todos los valores positivos, por supuesto, que se atribuye a tu ONG, de una forma u otra, fueran absorbidos por la plantilla de tu entidad social. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Esto se hace, por supuesto, con una cultura organizacional promovida por tu departamento de recursos humanos o de desarrollo de personas, o llámalo como quieras. Entonces, ¿esto cómo se desarrolla, cómo se potencia y cómo podemos crear un equipo de cultura corporativa que sea, que transmita los valores de la ONG? Pues, si te interesa el tema, te voy a decir dos cosas. Que me lo dejes en los comentarios, que pida que haga un vídeo o un episodio tratando esto, el desarrollo de una cultura corporativa en una ONG. O, si lo quieres saber ya, puedes entrar en laescuelita de ONG.com y hacer el curso y la formación de desarrollo humano, es decir, de gestión de recursos humanos para entidades sin fines de lucro, donde te enseño cómo hacer que la misión, visión y valores se instaure en la mentalidad y en el ADN de los trabajadores que forman parte de tu organización. Como siempre, espero que este episodio te haya interesado y nos vemos en los siguientes de laescuelita de ONG.com. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!